Que bonito es el amor Cuando por primera vez Sientes en tu corazón Esas ganas de querer Eres mi primer amor Siento como enloquecer Dame la oportunidad De sentir más fuerte Lo que es el amor Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a dar? Si cuando yo te vi Me enamoré de ti Toda la felicidad Y hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento Llenando mi vida Y ahora soy de ti Chiquita Eres mi primer amor Mija Los superiores de Sinaloa Eso Que bonito es el amor Cuando por primera vez Cuando por primera vez Sientes en tu corazón Esas ganas de querer Eres mi primer amor Siento como enloquecer Dame la oportunidad De sentir más fuerte Lo que es el amor Eres mi primer amor Eres mi primer amor La razón de mi existir ¿Cómo no te voy a amar? Si cuando yo te vi Me enamoré de ti Toda la felicidad Que hoy siento dentro de mí Ha llegado en un momento Llenando mi vida Y ahora soy de ti ¡Suscríbete al canal!